¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y ojo, hace dos vídeos, por si no lo sabéis Hemos subido la nueva defensora, el nuevo atacante Y ahora vamos a subir el nuevo mapa de casa Tengo muchísimas ganas de enseñaros cómo es el mapa Porque sinceramente creo que es Bueno, es una de las cosas que más ilusión me están haciendo dentro de este parche ¿No? De este DLC Steel Wave Del año 5 Y bueno, vamos a ello, es que no me voy a enrollar mucho más Porque hay mucho que enseñar en el mapa Entonces vamos a crear por aquí una partida personalizada Una local por aquí Lo que sea Vale, ahí está, en casa, si es que ya sabe lo que quiero Lo llamamos como sea No, vamos a poner bombas para que veáis un poquito Donde están las bombas Y vamos a poner que, tu, 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 donde está Aquí, la partida dure Dónde está, aquí dure No, esto es la preparación, perdón, la preparación poco Dure muchísimo, para que lo podamos ver En toda la regla Bueno, mapa de casa que ya sabéis va a entrar en Rankeds Como tal Bueno, lo podría enseñar en modo espectador también Pero bueno, lo voy a enseñar así Y en atacantes Vamos a enseñar a un atacante Y lo he dicho, un mapa de casa que va a entrar directamente en Rankeds Como ya sabéis De todas formas, luego veremos un vídeo Mostrando todos los cambios Porque han habido cambios para Rankeds Han habido bastantes cositas, ¿ok? Y... Nada, vamos allá Vamos a enseñar este nuevo mapa de casa Aquí lo estáis viendo Yo os digo, me hace mucha, mucha, mucha ilusión Que este mapa vuelva a Rankeds Y el rework Os voy a hacer un pequeño spoiler ¿Vale? Está súper bien Mantiene la esencia de casa O sea, sigue siendo el mapa de casa Prácticamente Y eso mola un montón Porque se puede seguir jugando Como se jugaba en casa Los defensores ahora tienen Bueno, los atacantes tienen más opciones Para entrar por muchos más sitios Los defensores tienen más opciones para defender Es que está genial Está genial, chicos Está genial Bueno, habéis visto que los respawns son los de siempre Eso no ha cambiado nada Lo que sí que han cambiado son las cámaras ¿Vale? Del mapa Ahora las iremos buscando Podríamos haber traído la IQ Pero bueno, no pasa nada Y... Y nada, vamos a ver cómo es el mapa Que de momento ya veis que A grosso modo Está increíble Vale, este es uno de los respawns Por aquí, pues ya sabéis esto Sigue siendo más o menos igual Podemos avanzar por ahí Esta vez podemos avanzar por ahí Esto es lo de siempre Se puede seguir haciendo el respawn de las ventanas Como estáis viendo Pero bueno, luego os traeré un... Un vídeo de respawns aquí Se puede seguir haciendo el respawns Como veis la casa por fuera Más o menos Mantiene la esencia un poco más grande Eh... Tenemos... Bueno, aquí un valor Para jugar al fútbol No, porque se ha pinchado Una de las entradas Bueno, menuda casita, eh Menuda casita Una de las entradas por aquí Y por supuesto Esta zona por aquí Que aún sigue en construcción Poco a poco, ¿vale? Llevan ya 5 años Pero... Absorbimos esto por aquí Tenemos esta entrada por aquí Que ahora, como podéis ver Está muchísimo más protegida ¿Vale? Ahora no te van a pegar Estando por esta zona Podéis aquí cubriros Podéis cubriros aquí Y la puerta principal Como podéis ver Está cerrada ¿Vale? Hay una dronera Pero la puerta principal Ya no se puede usar Y por aquí pues también Han cerrado esto Esta bandeja abierta Y aquí han cerrado Y han cortado Por así decirlo Así que ahora la entrada principal Es mucho más safe Que antes de hacer aquí Era un suicidio Porque te podían hacer 84.000 respawns Por aquí podemos continuar Como veis Aquí hay una de las cámaras Aquí también hay coberturas Para que no te la líen Esto está más alto también O sea, han subido todo de nivel Para que no haya... Bueno, para que no les... Se puede hacer tanto respawn Y tanto daño ¿Vale? Por aquí seguimos teniendo la entrada Por aquí tenemos otra entrada Por si alguien quiere pusear Por esta zona Ok, que la verdad Es que está bastante guay Esto lo han cerrado Aquí han cortado una ventana Ahí han puesto una ventana Cerrado, cerrado Esto ahora es una ventana Como veis Muy chiquitita Pero se puede seguir entrando Por ella con rappel Cerrado, cerrado Esto es nuevo Y este balcón es nuevo Esta sería la casa del árbol Que como veis pues Alguien ha metido aquí una silla No sé por qué Bueno, desde aquí podríais Disparar Que os lo voy a mostrar ¿Vale? Como veis la ventana es muy chiquitita No se puede volver a reforzar Así que si te la abres Se está abierto para siempre Y como veis el ángulo Sigue siendo más o menos el mismo Es lo que os digo En plan Se mantiene muchísimo Luego tenéis Aquí y aquí También ángulo Otra entrada Por la parte trasera ¿Vale? De la casita del árbol Lo cual es... Está muy... Uy va Está muy bien Porque así podéis subir de varias formas Lo único que aquí si subes Pues bueno Te pueden enchufar Pero bueno Esto lo han puesto aquí Para que no me tire por el tobogán Qué mala leche Vale, vamos por aquí Esto es la zona de la barbacoa Ya os digo Estoy enamorado De este mapa Toda la entrada O sea ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis con el mapa de casa? ¿Vale? Por aquí daríamos la vuelta ¿Te puedes seguir subiendo a este tejadito? Que también será una de las dudas Pues la respuesta es Que con... No ¿Vale? Que con no Voy a decir Que no Ni rappel Ni escaleras ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna razón para subirse Antes había... Estaba el cuarto de padres Pero ahora ya No Entonces nada Vamos a entrar Por esta entrada lateral Bueno no Vamos a entrar mejor Vamos a entrar por abajo Os lo he mostrado antes Y yo creo que va a ser lo óptimo Vamos a venir por aquí Y a ver Es que os lo quiero enseñar full La verdad es que es muy intuitivo En plan no... Quiero en plan enseñaroslo bien Que lo veáis bien Pero realmente es súper intuitivo Así que vais a ver a la perfección el mapa Lo vais a reconocer Porque... Yo os digo Es súper fácil Vamos a poner aquí esta carga Ahí está Y bueno Esta sería una de las entradas Importante Esto lo han cerrado ¿Vale? Esto ya no se puede abrir Ya no hay opción A entrar por aquí con garaje Entonces abriríamos aquí Han puesto aquí un pasillito a la derecha De piraguas Para hacer un poco más amplio ¿Ok? Con sus palas aquí para remar Vaya casoplón Tienen aquí con sus bicis Madre mía Comparte Bueno Entrada por aquí Piraguas Esto sigue siendo más o menos igual La entrada que os he mostrado antes Con el otro personaje Que ahora podemos entrar por garaje Pues por aquí Para rushear Aquí ¿Vale? Luego por aquí esto Pues más o menos lo habéis visto en el otro vídeo ¿No? En el de... El de Meluzzi Y nada Esto sigue siendo igual Esto se conecta ahora ¿Ok? Tenía que traer una escopeta también Para conectar Podríamos lo traído con la escopeta Pero bueno Caldera por aquí Un ventilador de estos que molesta Esta posición Que ahora como veis Pues ha cambiado Ya estoy deseando subirme a sitios Uy ya os traeré spots No os preocupéis Uy madre mía Spots en casa Uf Que ganas Esto que ahora como veis Esto también es como más... No es tan cantoso Como era antiguamente La zona de gimnasio Que sigue siendo más o menos igual Lo único que esto Pues lo han empleado Un poquito Han puesto aquí una ducha Porque claro Un gimnasio sin ducha Pues vale Para holdear aquí píxeles Para cortar aquí Ahí lo tenéis Tenéis la entrada trasera Que sigue siendo la misma Que la hemos visto antes Ok Aquí está Por aquí se entraría Y esta es la... Bueno La zona... La zona trasera Ahí está Vale Esto ahora te puedes cubrir aquí Todo el rollo O sea que... La verdad es que esto sigue siendo Más o menos igual Tenemos la entrada La cocina Y la normal Vamos a subir por las escaleras normales De momento solo dos subidas Desde garaje para arriba Eh... Correcto Ya no está la puerta que da la calle A la izquierda seguimos teniendo billar Pero en este caso billar Han movido la hatch Ya no está en todo el medio Imagino que también para dar un poquito más de cobertura Que por cierto ya se me está... Sí, ya se me están ocurriendo cosas que hacer A ver Dejadme Dejadme hacer Es que no puedo Es que os enseño el mapa de casa Pero es que necesito hacer ángulos y cosas Mira, mira Para cubrir el sedax Bueno Vamos para adentro Eh... Billar Como estáis viendo Esto da obviamente a la calle Pues ha roto un golpe, ¿no? Sí Bueno Pues esto da directamente a la calle Una máquina de dardos Las coberturas ahora son más sólidas Aquí la tenéis Aquí, vale Coberturas sólidas Puerta principal Lo que hemos dicho Cerrada Dronera Eso sí Esto sigue siendo más o menos igual Fijaros ahora donde está la cámara Ok Eh... Ay, no os he dicho nada de la cámara de abajo Perdona La cámara de abajo Ups, ¿dónde está? Eh... Ahí Sigue estando en el mismo sitio Vale Por aquí vamos a venir Eh... Por aquí pasaríamos a cocina Vale Cocina sigue siendo más o menos igual Más amplio Esto es un poco mucho más amplio Mucho más grande La hat sigue estando aquí Esto pues sigue siendo más de lo mismo Seguro que te puedes meter aquí Y cubrirte con la nevera Es que estoy seguro La cámara Que ahora está un poco más en medio Esto como veis Es una paredza ahora que se rompe Que ahora veremos a dónde da Esto sí lo reconoceréis Que sigue siendo cocina Pero lo he dicho Mucho más amplio Mucho, mucho más amplio Esta cobertura ahora No se perfora ¿Vale? Como veis No pasan las balas Simplemente se quedan ahí Y aquí alguien Ha derramado vino Aquí podéis jugar a la cobertura La zona de oficina Que sigue siendo igual Lo único que esta ventana ahora Da por aquí a la calle ¿Ok? Y esto da a la puerta principal Como os he mostrado Con anterioridad ¿Ok? Y esto sigue siendo oficina Oficina ahora se puede conectar por aquí ¿Vale? Ahí lo tenéis Que es una softwall Que da a billares Aquí vamos a poder hacer spots Y todo lo que vosotros queráis Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, ahora el otro ala ¿No? Porque esto es lo que ya conocíamos Ahora lo nuevo Lo nuevo en este mapa Es lo siguiente Eh... Esta es la sala de música ¿Ok? Que como veis Es una salita nueva Que está por aquí Esto sería la puerta Que da al respawn Que conocemos ya Aquí lo tenemos ¿Vale? Sala de música Etcétera, etcétera Vamos a romper esto Esto da sala de televisión Aquí es donde están Los agujeros que hemos hecho a cocina ¿Vale? Aquí tenemos sala de televisión Que la verdad es que está súper chula Mira, mira, qué sitio ¿Eh? Madre mía Para no verte Con quien estás viendo la tele Sala de televisión Tiene una especie de lobby ¿Ok? En el cual pues Nos da Hacia esta zona también Entonces nada Este es el lobby De sala de televisión Que por aquí Ups Como veis Conecta Con cocina Es muy sencillo el mapa Y luego aquí hay unas escaleras Que ahora veremos A dónde llevan ¿Vale? Esta es como la zona nueva ¿No? La casa por así decirlo Es como que de este lado Hacia la izquierda Desde la visión de... De Ace Es el nuevo personaje Es como igual Y a la derecha Como que la han ampliado ¿Vale? Es un poco la idea Si subimos Ok Nos vamos a encontrar Con que esto Aquí hay una pared Aquí hay otra pared Aquí hay otra Esta ahora no se perfora Pero esta Sí ¿Vale? ¿Y eso a dónde da? Ahora lo vemos No os preocupéis Lobby principal La misma hatch La cámara está en todo el medio Ya sabéis Y bueno Por aquí lo que tenemos Es baño Que sigue siendo lo mismo Con un acceso por ahí Master Que ahora si os fijáis Esto es una pared de master Que da a la calle O sea que vamos a poder Entrar desde la calle Y esto es una pared También que da A un balcón De hecho Voy a abrir Y lo veis ¿Vale? Pues vaos Da directamente A un balconcito ¿Vale? Master Que sigue siendo igual La habitación Bueno El armario Que sigue siendo igual Lo único Que ahora también Tiene una entrada lateral Esto es una habitación nueva Que es pegada a master Que sería lectura ¿Vale? Biblioteca Como veis esto da armario Esto da otra habitación Que hay ahí Esto da el balcón Que os he mostrado ¿Vale? Aquí lo tenéis O sea que ahora Defender master No es nada fácil Esto aquí a la izquierda Está la escalera Que da A donde os he dicho antes Y luego por aquí Si rotamos Iríamos A la habitación de juegos Y de la habitación de juegos Podemos pasar A la habitación del niño ¿Ok? O sea que ahora Como que la han ampliado Y luego además Tiene pues la habitación del niño Tiene esto para la casa Y demás La casa del árbol Por aquí Volvemos al principio Aquí tenemos la habitación En construcción Que ahora es la habitación Bueno dicen de la niña Y tiene un armario Aquí como estáis viendo Para entrar Tiene esto Y por aquí Rotaríamos Hacia baño Esto sería lo que antiguamente Era el tejado ¿No? Por donde pasábamos Que por aquí mirábamos Hacia la zona de escaleras Y demás ¿Vale? Pues fijaros que ahora Es un pasillo cerrado Que se puede reforzar Y todo Así que nada Ahí tenéis Todo el mapa Yo creo que la verdad Es que está Súper guay El tejado sigue siendo igual Que no es subido Pero sigue siendo igual No hay nada nuevo Ya os digo Y bueno yo creo que más o menos Os he mostrado todo el mapa En el tiempo que nos han dado Y se ve Se ve de lujo La verdad Yo tengo muchas ganas De probarlo en Rankers Lo hemos probado en Casuals Y tal Y la verdad es que está Súper 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 bien Así que nada Espero que os haya encantado El vídeo Y nos vemos Ahora Enseguida Bueno Chau Chau